¿Cómo te siguen? ¿Desde dónde nos recibes? ¿Ese es tu apartamento en Miami? Sí, estoy aquí en Miami pasando la cuarentena aquí. Lila, ven. Muéstrala. ¿Qué es perra gata? Se grita. Lila, ven. Lila, ven. Estoy ubicando acá porque esto se me destruyó. ¡Corre, corre, corre! Esta es mi gorda. Ay, no, mamá, ¿estás viendo? Se llama Lila. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás conectada? A ver, pájame el celular. Espérame un segundo que a mi mamá se le desconectó el celular y ella no soporta no ver esta situación. A ver. Espere. ¿Por dónde estás, mi tía, Beatriz Naranjo? Por favor. Apaga el teléfono. Perdón, Esti. Tú sabes que las mamás, esto es una cosa seria. Vuelvelo a aprender, mamacita. Espérate, le hundes acá los dos botones y lo vuelves a aprender y me lo pasas y yo te ayudo. Entre tanto, ódielo aquí en vivo. Espérate, te tengo que mostrar a Rómulo. Este es el viejito de mi mamá. Es que acá hay tres. Los que me siguen ya lo saben. Este Rómulo, ¡ay, no! Es una hermosura. Este tiene 12 años. O sea que ese no le puede hacer la vuelta a Lila. Acá está. Ya no tiene energía con qué. Ya no tiene energía. Esta es mariposa, que es la mía. Ay, qué hermoso. Esta tiene cinco años. Es una hippie rasta demente. Es una mechita. Y esta es la chiquita de mi mamá que tiene un año que se llama Pantufla. ¿Y esos nombres? Yo sé que parecen alias, pero son nombres de verdad, esperanza. Bueno, ¿cómo vas? Qué rico que hubieras aceptado esta invitación. La última vez que nos vimos fue en Miami. Tiempo antes, ¿no? Entrar en toda esta locura de la cuarentena, la pandemia y demás. Ahí estuvimos almorzando con Julio Sánchez Cristo, que lo queremos un montón, tanto tú como yo. Y nos reímos y nos divertimos y nos contamos muchas cosas. Y desde ahí me quedó sonando. Y yo dije, esta vieja es sensacional, porque además te había conocido cuando tuve el programa aquel de entrevistas, de Descárate sin Evadir, que por cierto me causó miles de jalones de orejas, de regaños y demás. Y le debo mucho a ese capítulo mis ganas de haber querido renunciar al programa. Así que estoy muy agradecida contigo. Qué rico que acá podemos hablar de lo que queramos sin filtro. Pero eso no es culpa mía, porque a mí me preguntan y yo respondo sin pelos en la lengua. Ah, igual que yo. Así es que es. Entonces, bueno, Esperanza, hay mucha gente conectada que te quería ver, que te añora, que te sigue, que te admira, que se da amor a sí misma, contigo y demás, y en pareja, y en trío, sin cuarteto, sin hexágonos y de todo. Quiero empezar un poquito a poner en contexto tu historia, para que te conozcan más. Bueno, te conocen mucho, te conocen muy a fondo, pero digamos en términos humanos que te conozcan un poco más. Cuando tú estabas chiquita y pensabas qué querías ser cuando grande, yo supongo que ser una actriz porno era algo que no aparecía en la baraja, ¿verdad? ¿Qué tenías en tu mente? La verdad, Alejandra, yo crecí, o sea, yo nací en una finca, yo soy campesina, mi papá tenía fincas, y para mí las mejores vacaciones del mundo era irlas a pasar en la finca ayudándole a mi papá, o sea, yo me iba con él, yo me ponía unas boticas, me iba con él a cortar plátano, me iba con él a coger maíz, si había que sembrar fríjol, o sea, yo sé las labores del campo porque mi papá me lo enseñó. Mis otras hermanas se quedaban en la casa con mi mamá, yo me iba los tres meses de vacaciones prácticamente, aquí no tiene en Colombia, con mi papá para la finca, y con él me la pasaba todo el día, o sea, en el potrero con el ganado, montada en un caballo, haciendo todo lo de la finca. Entonces, por ese motivo yo siempre pensé que iba a ser o agrónoma o veterinaria, pero ninguna de las dos. Pero mira, ¿qué se iba a imaginar tu viejo? Bueno, que llevándote a la finca a hacer esas labores, la vida te llevaría por otros caminos a terminar haciendo lo mismo, porque lo tuyo es arriar ganado, y los hombres se mueren contigo, te la pasas montando a caballo porque eso es lo que tienes que hacer. Sí, me encanta cabalgar. Y vives agarrada de un plátano, vieja, entonces, pues, o sea, te estaba educando para lo que hiciste, tu papá era sabio, visionario. Sí, porque me encanta cabalgar, me encantan los plátanos hartones grandes, o sea, que el plátano más grande que hay es el hartón, así que sin querer me enseñó. Esperanza, luego va pasando la vida, supongo que entraste en la adolescencia, aparecieron los primeros novios, ¿cómo fue esa experiencia, digamos, de esa exploración cuando uno empieza con esas hormonas arriba y lo empiezan un poco a toquetear y empieza a sentir? ¿Fue algo particular salido de lo normal que te dijo a tu propio ser? Ey, esto es como un oleaje que para mí no es común. ¿O lo viviste, digamos, como lo vivían tus amigas en un marco usual? Mira, Alejandra, yo creo que uno desde muy temprana edad empieza a descubrir, pues, los placeres que ofrece el cuerpo. Yo desde muy pequeñita me empecé a tocar, o sea, de manera inconsciente, porque yo no sabía qué era el sexo, pero sí descubrí, pues, que cuando uno se tocaba allí uno tenía cierta sensación de placer, placente. Pero cuando ya llegué a la etapa de mi pubertad, obviamente que uno ya quiere tener novio, que empieza a pensar en sexo, todo ese tipo de cosas, pues, yo era muy bruta con el tema. Tengo una hermana que es mayor que yo por tres años y yo le decía a ella, porque yo sabía que ella ya había tenido relaciones sexuales, y yo le decía a ella, venga, porque yo le tenía pánico al matrimonio. Me daba mucho miedo, pues, tener mi primera vez, porque en mi casa nos metieron ese chiste en el cerebro que teníamos que llegar vírgenes al matrimonio. Ajá. Porque si no se daban cuenta la mamá, o sea, mamá nos decía que empuñáramos la mano así y que teniendo este huequito aquí, sabía si éramos vírgenes o no. Me estás jodiendo. Entonces yo le tenía pánico. No, 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 para ahí, ¿cómo así? Minuto. ¿Cuál es el hueco? Pues, por supuesto que yo no tengo hueco en nada, gracias a Dios. ¿Qué tal uno verse ese hueco y todavía estar invicta? Ni que fuera la marcelá. Pero porque lo has dado por la colita, porque yo lo he dado por toda la, entonces debe ser más profundo por eso, ¿no? ¿Cómo es la cosa? O sea, entre más profundo también es fundillo o es infundillo. No entendí, me perdí. Mamá, muéstrame tu puño. Qué mala con la mano. Mi mamá sí hizo la tarea completa cuando miraba. Véalo usted, véalo usted. Y entonces, cuenta. Sí, no tiene profundo. Cuenta, ¿qué más te decían? Entonces, ¿cómo sigue con tu experiencia? Y entonces a mí me daba pánico. O sea, yo de verdad tenía la idea de llegar virgen al matrimonio porque me daba pánico, 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 que se dieran cuenta que lo había dado antes de. Igual después del tiempo, o sea, yo le decía a mi hermana, bueno, cuando uno va a tener una relación sexual, uno qué hace? Uno llega y se acuesta y abre las piernas y ahí, ¿qué pasa? El tipo se lo mete y se queda quieto y ya. O sea, yo no tenía ni idea. O sea, yo, el sexo que había visto era el de, por ejemplo, en la finca, viendo los conejos, que los conejos son a una velocidad impresionante. Y tú, al mismo tiempo, tenía, había visto los caballos cuando mi papá quería que quedara preñada alguna yegua. Entonces, el personaje se subía, pero se vienen muy rápido. O sea, no era esa vaina que es constante. Entonces, yo me imaginaba que el sexo en las manos era muy parecido a lo que hacían los... No estabas tan equivocada, ¿no? Porque muchas se quejan básicamente desde eso. Sí, de que son... Que la vuelta es así. Que son polvos de gas. Que son polvos de gas. No lo que llamamos mentiras, sí. Dígues, Lila. Esos eran los ejemplos que yo tenía ya. O sea, de verdad, cuando quise tener mi primera relación, lo intenté por... O sea, muchas veces, pero era muy cobarde. Me daba mucho miedo. Entonces, yo apenas veía que lo sacaba del pantalón. Ya empezaba cagada del susto a temblar y le decía yo, no tengo miedo, tengo miedo. Me le quitaba y el... O sea, el muchacho siempre me respetó. Y nunca, nunca tuvimos sexo por ese motivo, porque me daba mucho miedo. Y pues, como siempre lo he dicho en entrevistas, mi primera relación sexual, desafortunadamente, después de eso, mi hermana quedó embarazada, porque el motivo de que mi familia era demasiado estricta con ese tema, yo sabía que si yo me quedaba en la casa, mis papás se iban a desquitar conmigo. Entonces, yo le dije, mi hermana, usted metió la pata y usted me cagó también la vida. Entonces, ahora usted, para donde se vaya, se tiene que ir conmigo, porque yo sola aquí recibiendo las pelas que usted se merece. Claro. Entonces, me fui con ella, nos fuimos a Bogotá. Y en Bogotá, con un personaje que era conocido de mi familia a todos, se supone que nos iba a dar trabajo. Y esta persona abusó sexualmente de mí. O sea, no sé lo que al otro muchacho, pero ese... Ah, yo ese pedazo sí no lo sabía, Esperanza. Desgraciado. Y esa persona abusó y, pues, o sea, yo en esa época, como te digo, yo no sabía que existían los condones, ya me gustaba la pornografía, pero la pornografía impresa de revistas, porque no sabía que existían los videos pornográficos en esa época. No, era otra generación. Siempre decía, la pornografía me enamoré cuando tenía 13 años, pero de una foto, viendo mujeres desnudas en acto sexual, pero en una foto. Y con este personaje, cuando llegamos, mi hermana ya tenía como cinco meses de embarazo y me decía, o es que te dejas, o sea, tienes sexo conmigo o voy a, se lo voy a hacer a tu hermanita. Y tu hermanita está embarazada y si yo le hago algo a ella, puedo matar el bebé. O sea, yo creía que si un pene entraba en una vagina de una mujer embarazada, le hacían daño al bebé. ¿Qué pensabas? ¿Que salía con los huelos? No sé. Es que yo creo que los padres en esa época le hacían daño a los hijos en no hablarles de sexo, en enseñarles. Yo de hecho creo que me pasó eso por ser completamente ignorante en el tema, porque yo no tenía ni idea de la sexualidad. Y pues mi hermana tampoco hablaba mucho, ella tampoco tenía experiencia, ya había metido a la pata, quedó embarazada, pero tampoco era experta en el tema. Yo me acuerdo un día que él le dijo a mi hermana que fuera a plancharle una camisa, mi hermana entró al cuarto de planchado, la encerró con llave y llega y me dice a mí, o vienes, entras a mi cuarto o voy y le hago la vuelta a tu hermana. ¿Qué hijo de puta? Con eso se queda uno y pues ese día, estando mi hermana encerrada en un cuarto de planchado, fue que abusó sexualmente de mí. Mira, yo oigo estas historias y no puedes entender, yo me crispo de la ira que me dan. Y además porque he estado informándome sobre este asunto, tanto de maltrato intrafamiliar o de maltrato hacia la mujer directamente y de abuso sexual y no sabes lo que está pasando en este país, tú porque estás por fuera. Pero aquí en Colombia se están presentando alrededor de 1.800 casos diarios solo en Bogotá. Y lo más impresionante, Aleja, es que la mayoría de las personas que abusan son los mismos familiares porque con las personas que uno se siente más confiado es con la familia. Total. O con amigos cercanos a la familia porque uno está con el retajado tranquilo. No solamente eso, amigos cercanos a la familia, los propios familiares, los hijos de los amigos cercanos, empleados cercanos, mayordomos, empleadas, choferes, gente que esté al servicio de ese circuito, de ese entorno familiar, pilas papás si nos están viendo porque realmente lo que dice Esperanza es verdad. Son personas por las que los padres se sienten muy tranquilas y curiosamente terminan siendo los más peligrosos a la hora de atravesar la línea del abuso. Pero bueno, sigamos con lo nuestro porque si no nos vamos por un viaje de drama que es terrible porque yo estoy igual que tú que me indigna ese tema, además tú lo viste en carne propia, me parece espantoso. Pasaste la adolescencia, perdiste la virginidad, perdiste no, la entregaste, entregaste tu virginidad porque uno no pierde nada, uno lo que gana ahí es todo. Entonces empiezas a explorar este tema de la sexualidad y cuando comienzas a decir oye, realmente esto me gusta más de la cuenta, eventualmente podría convertirse en un trabajo o en un oficio. ¿Por qué no le puede encantar hacer el amor? Pero de ahí a uno decir, me sonaría ser actriz porno, pues digamos, entre mi baraja nunca estuve. ¿En qué momento apareció en la tuya? Como te dije, a mí me llamó la atención cuando vi por primera vez una revista por unos siete años que era de mi hermano que la escondía bajo el colchón. A mí me tocaba una vez a la semana hacerle la cama a mi hermano y en esa ocasión la encontré. De eso me la encontré. Después cuando, o sea, las primeras, yo creo que la verdad para mí las primeras veces que tuve relaciones sexuales después de mi abuso no fue algo como, wow, qué bonito, no. Porque después de la segunda, o sea, mi historia yo todavía no voy a contar eso porque de verdad mucha gente quiere, varias editoriales me han escrito pues con la intención de hacer miografía. Sí. No quiero contar nada de eso porque lo voy a sacar en miografía. La verdad es que era una niña, o sea, la historia completa. Pero cuando ya por primera vez conocí, o sea, el que es mi marido actual, que llevamos, cumplimos 15 años de estar juntos. Me acuerdo. Y ya vamos a hablar ahora, por favor, queridos desocupados, no se desprendan porque es que él tiene claro lo que tiene que hacer uno con un esposo. Yo lo conocí a él cuando tenía 16 añitos. Era amigo del marido de una de mis hermanas y yo vi a ese hombre cuando llegó y yo decía, wow, qué espectacular. O sea, él físicamente no es un hombre muy lindo, pero es un hombre con porte, con clase. Y cuando yo lo conocí, él es aviador. Llegó en un Mercedes y salieron unas botas con unos jeans vaqueros apretados. Hubiera pasado lo mismo si hubiera llegado en otro carrito, ¿cierto o no? Estamos honestos. El de carro es lo de menos, pero lo que a mí me encantó fue que los empleados del mundo, corran, 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 que llegó Don Ernest. Y yo, mierda, o sea, ¿quién es ese señor que todo el mundo corre paniqueado? Ojo, eso quiere decir que te llamó la atención el poder. A mí me encantan los hombres con carácter, Alejandra. O sea, un pendejo que se deja mangonear a una vieja, no me gusta. A mí me gustan los hombres que se planten y que tengan carácter. Eso me llamó la atención. O sea, después yo lo, o sea, empecé a ver cómo hablaba, cómo trataba a la gente. Y yo decía, ahora entiendo por qué le tienen respeto. Ajá. Y me encantó esa imagen porque cuando yo estaba niña veía un comercial de Malboro, del vaquero que salía así en un caballo. Me acuerdo, que se paraba en la punta de un, como de, sí, como en un morro, como en una punta. Sí, a mí también me encantaba. Esa era mi fantasía. Era un churro. Yo decía, qué man tan fuerte. O sea, siempre me llamaron la atención los hombres fuertes. Entonces, cuando yo lo vi a él con sus botas vaqueras, sus jeans, yo inmediatamente lo relacioné a esa imagen de vaquero. Venga el vaquero. Se me volvió una fantasía sexual ese hombre. En fin, para cambiar de tema, cuando yo empecé a salir con el mejor amigo de él, yo iba a la oficina de él a esperar a mi exnovio y él tenía en la oficina una colección impresionante de revistas porno de Pain House, Playboy, Rufler. O sea, tenía todo. Y me empezó a mostrar. Yo llegaba a esperar a mi novio por una, dos horas y me sacaba atrás. Qué buen amigo, ¿no? Qué amigo tan leal. Me estaba. Y mira la novia del amigo mostrándole revistas porno. ¿Casual? Casual. Casual. Mi novio llegaba y se sentaba conmigo al lado, o sea, de él. Y empezaban ellos a hablar de negocios y de aviación y de carreras de carros y de motores y de cosas así. Y yo seguía viendo mi revista. A él nunca le molestó eso. Cuando un día llega y me dice, ¿y ya viste las películas? Y yo, ¿qué películas? Y me dice, ¿no sabes que hay películas porno? Y yo, no. Pues yo cogí una película y ¡pum! Me la ponía ahí. Y empiezo yo. Y digo, mierda, también hay películas. Y eso se ve como... Eso se ve como bueno. ¡Claro! Entonces, que yo en esa época todavía no se lo había dado a mi ex novio. O sea, llevábamos dos años saliendo y nada de nada. O sea, tú muy pulcra, cuidando tu virtud, ¿quién te ve? No, ya no la tenía porque ya me la habían robado. Por eso, pero ya te la habían robado. E igual con este ahí calenturiento dos años, ¡qué bárbara! Ajá. Y además viendo revistas porno con el amigo. Ah, por ejemplo, o sea... Candela, ¿no? Sí, muy chistoso. Y con él fue que aprendí a saber que habían videos pornográficos. Y ya de la revista dije yo, algún día voy a hacerlo. Obviamente yo no se lo decía a nadie. Siempre lo mantuve como un secreto. Pero yo decía, algún día lo voy a hacer. Algún día lo voy a hacer. No pensaba dedicarme a la industria. Simplemente quería como cumplir esa fantasía sexual. Porque para mí el porno era... Ay, no. Ay, no. Bueno, pues me ennovié con el... O sea, duramos nueve años de novios con mi expareja. Bastante. Cuando estuve modelando, o sea, yo empecé a modelar a los 17 años. Sí. Duré con el modelaje como 14 años. Hasta que llegó un día que de verdad ya no me gustaba, no lo disfrutaba. Lloraba antes de una sesión. Ay, no, qué horror. ¿Cuántas mujeres pasan por eso? Qué horror. Sí. Entonces me saturé. Ya había terminado con mi exnovio. Exnovio ya estaba en una relación con mi marido actual. Él me dijo, pues sí. Pero un minuto, un minuto, porque ahí hay un eslabón perdido. Quiero saber cómo hiciste el switch. O sea, cómo cambiaste al exnovio, al que dejaste ahí más o menos esperando dos años y que duraste un montón para pasar abrazos del otro, porque esa vuelta no es tan sencilla siendo amigos. Yo duré nueve años con mi exnovio y durante todo ese tiempo siempre fuimos amigos con mi marido actual. Hubo un momento, o sea, yo llevaba como si... Y nunca pasó nada. Nunca, o sea, un tipo supremamente respetuoso. Nunca me tocó un pelo. Siempre me tocó. Solo te mostraba revistas porno, sí. Solamente eso. Sí. Y cuando ya terminé con mi exnovio, porque él muy lindo, me cachoneó con mi sobrina. Me mostró los cachos con mi sobrina. Ah, no, ya aguantándose con el amigo y él haciéndole la vuelta a la sobrina. Vale, vale. Así que dije yo, ya no más. O sea, yo no sabía en ese momento qué era peor, si el engaño de mi novio o la traición de mi sobrina. Te veo roedor. Duele más la sangre. Entonces, a la larga me dolía más la traición de mi sobrina, porque yo era una buena tía con ella. O considero yo que fui buena tía. ¿Todavía le hablas? Yo ya la odio. No, yo al principio, mira que al principio, Alejandra, yo le seguía hablando a los dos. Durante tres años yo sabía que estaban comiendo callados y yo me quedé callada tres años. ¡Qué noble! Sin hablar absolutamente nada. Porque en una época nosotros estábamos tirando y, o sea, a mí siempre me han gustado los hombres mayores y resulta que a este hombre como que le pedí mucha cuerda y le dio un infarto. Cuando estaba encima, casi lo mató. Ay, yo no sabía que había infartado en el prontuario. Fantástico, me encanta. Me encanta el paro cardíaco. Cada vez que teníamos una pelea o algo, entonces, y así al que le daba un ataque, una cosa y le decía, si yo me muero, si yo me muero, es culpa tuya. Entonces, yo por ese cargo de conciencia de que le iba a pasar algo si se poniera culpa mía, yo me quedé callada tres años sabiendo que estos condenados me montaban los cachos. Con tal de que no se te quedara ahí muñeco, aparte que era pura dramatización. ¿Qué tal el actor tan desgraciado? Mucha manipulación. Y entonces, bueno, terminaste con ese por los cachos de la sobrina. ¿Te fuiste con el otro, con el amigo que te mostraba la realidad? No, empecé a salir con otra persona, pero pues simplemente como pasatiempo ya, porque nunca me llamó la atención realmente tener una relación. No, peor es nada. Todas lo hemos tenido. Pero el problema es que antes de yo entrar en una relación con mi exnovio, mi amor platónico era mi marido. O sea, yo siempre soñé, yo decía, no es el momento, pero algún día ese hombre va a ser mío. Ajá. Y nunca lo tuve aquí. Oye, hasta que cuando yo terminé la relación con mi exnovio, dije yo, bueno, yo ya soy libre, él me engañó, yo ahora no tengo por qué serle leal como... Suerte, mi hijo, es que le digo. Entonces, un día estaba yo precisamente en el canal RCN, en una muestra de colección de esa época, de la marca Bésame, en Muy Buenos Días. Claro. Y teníamos... Que salían desfilando así en calzones y brasier. Exactamente. Y, o sea, me ha llamado como a las 10 de la noche. Yo había terminado en esos días con mi pareja, no le volví a contestar. Y entonces se iba para la oficina y le decía, Ernesto, ve, Ernesto, llama a Esperanza y averiguarle qué estás haciendo porque no me contesta, no me responde los mensajes, nada. Llámate. Entonces, yo sabía qué estaba haciendo porque Ernesto a mí nunca, éramos amigos, pero nunca yo le había dado el número de teléfono, nunca hablábamos, excepto cuando yo iba a la oficina y le dije yo, ¿sabes qué, Ernesto? Cuando mi novio se llama, mi exnovio se llama Xay, cuando Xay se vayan de la oficina... No, 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 perdón, ¿se llama cómo? Xay. No, ¿eso era un alias? ¿O así se llamaba de noche? Así se llamaba. Así se llama. Esa es la suficiente razón para verlo zafado antes de que se comiera la sobrina, con tan espanto de Xay. O sea, se sacan Xay. Ah, sí, güey. En todo caso, le digo yo, cuando él se vaya, coge y guarda mi número en tu celular y una vez él salga a tu oficina, llámame, que hace muchos años tengo algo que te quiero decir. Entonces, efectivamente, como a las doce y media de la noche, mi exnovio se fue, me llama y me dice, ahora sí, contame. Le digo yo, no, lo que pasa es que yo hace muchos años tengo algo que decirte, pero no lo quiero hacer por teléfono. No, yo estoy matada con esta novela que tengo que desocupadas. Y entonces, ¿qué dijo el hombre? Yo mañana llego a Cali, nos vemos frente a frente y te lo quiero decir de esa manera. Ajá. Ese persona, yo me tenía que levantar a las tres de la mañana, ya eran las doce y media. Ese man me estuvo pidiendo hasta la una y media de la mañana más o menos que le contara qué era, hasta que yo con la necesidad de dormir ya cansada le dije, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo hace catorce años vivo enamorada de vos. Yo estaba con mi exnovio, pero tú has sido mi amor platónico. Y simplemente necesito que me regales una noche de placer nada más. Me lo das una sola vez y no te vuelvo a morir. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ese man, hágale cuenta con Dorito. ¡Plop! O sea, él nunca se esperaba que una mujer se lo pidiera. Eso no se lo espera ningún hombre, ni él ni ninguno. Ninguno. Y entonces llama a su gerente y le dice al gerente de la empresa, le dice, Jorge, güeón, mira lo que me acaba de pasar. ¿Puedes creer esto? Esperanza me lo pidió. ¡Fue puta! ¡Por fin una vieja me lo pide! ¡Claro! Y semejante embrón. Sí, porque fuera una fea, a lo mejor no le hace la vuelta, pero semejante embrón también eso, ¿no? Levanta la autoestima de cualquier tipo. Así que se lo pedí por teléfono. El man, es súper curioso porque yo, o sea, seguí en Bogotá, me tocó quedarme por dos días más por trabajo. Y empezó, ¿cuándo llegas a Cali? ¿Cuándo llegas a Cali? ¿Cuándo llegas a Cali? Y yo, ay, espérame, yo te aviso. Cuando yo llegué a Cali, yo te aviso. Llego yo a Cali. Ah, no, antes de eso, por teléfono me había dicho, el día, mujer sota, que se te ofrezca algo, que necesites algo, abogados, cualquier cosa, llámame que yo te colaboro. Y soy tan demasiado. Véalo, ¿servicial? No, es un hombre supremamente amplio, o sea, es un hombre supremamente generoso. Uy, gas los tacaños, ¿sí o no? Sí, sí, eso es lo peor. Un hombre alegor y tacaño, celoso, lo peor. Uy, no, 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 no. Bueno, ¿y entonces? Y entonces llego yo a Cali, voy y recojo a mi hermana, iba con dos hermanas más a comprar unas cosas, no me acuerdo exactamente qué, y el caso es que un camión se pasa el semáforo en rojo y me estrella. Y yo no tenía seguro, o sea, no le había comprado seguro al carro, se había vencido, yo no me había dado. Oye, ¿qué polvo tan luchado? Catorce años, siniestro, circulando, sin seguro, no. Y entonces yo, mierda, ¿yo ahora qué hago? Y llega el policía de tránsito y medio torcido el personaje, resulta que el camión le dio plata y me estaba echando la culpa a mí, y todos los testigos decían que el semáforo para mí estaba en verde, el señor se pasó el coso en rojo. A la final le dije yo, mire, todo lo malo que uno hace en este mundo, aquí en este mismo planeta se paga. Usted tiene un karma, usted me imagino que tiene hijos, tiene familia. Dios no quiere el día de mañana. A su familia le va a pasar lo que me está pasando hoy en día a mí, y eso se le puede devolver. Ese señor inmediatamente cambió de switch, el switch, y dijo, no, ella tiene razón, yo iba entretenido hablando por teléfono, mirando el carro que iba adelante a mí, el carro se pasó en amarillo, y para mí ya fue tarde, y yo seguí. O sea, aceptó que le había tenido la culpa. Claro. Yo dije, ahora necesito un abogado a quien llamo. Pues, pum, llamé al resto. Me dice, tranquila, mujer sota, yo estoy aquí en Bogotá, ya te mando el abogado, te mando al gerente, te mando al conductor, y que te colaboren ahí. Y el caso es que llegaron todos. Ese hombre llegó derechito del aeropuerto a la escena del accidente, a colaborar en todo. Ay, qué maravilla. Esa es una escena muy porno, esperanza. ¿No lo habías visto así? No. O sea, la vieja estrellada, llega el tipo, aparece, abogado, no sé qué, tititín, y después dele. Muy porno. El caso es que ahí empieza todo, o sea, me ayuda, llevo a mis hermanas a la clínica que las atiendan. A mí no me pasó absolutamente nada. Y al día siguiente empezamos, me dice, te recojo, vamos a comer, no sé qué. Fuimos a comernos. Todo rico, me dejó en mi casa. Pero al día siguiente ya fui a la... O sea, esa noche tampoco pasó nada. Tampoco pasó nada. ¿Por qué? Porque yo estaba en mi trauma con la vaina del accidente. Resolvamos problemas. Y el tipo es un tipo que él sabe esperar. Entonces, ya después de eso, le digo yo, hoy sí voy a ir a tu oficina porque quiero verte. O sea, quiero... Sí, ya. Quiero tener lo que te pedí por teléfono. Fui a la oficina y... O sea, yo siempre tenía en la mente... Porque es verdad que escuchaba los famosos mitos que dicen que todos los flacos la tienen así, gigante. Entonces, yo siempre tenía esa fantasía que yo decía, el tipo va a qué... Claro, tú desde chiquita con el plátano hartón de la finca, el que te educó tu papá. No, no, no. Es que mira, ya todo va teniendo un hilo conductor. ¿Llegaste allá y qué? ¿Bajaste? ¡Llego yo! ¿Me encontraste, vieja? Me voy a herniar. Es muy chistoso porque yo cuando estaba en la relación con mi exnovio aproximadamente, cuando llevábamos cinco años de novios, yo empecé a sentirme celosa de mi actual marido porque yo veía que él se comía la secretaria y a mí me daban celos. Entonces, y fuera de eso, una vez él hizo algo que no me gustó y le dije yo a mi novio, ¿sabe qué? Cuando vuelvo aquí a la oficina, yo te espero en el carro, tú entras, hablas con Ernesto y cuando salgas yo estoy aquí juiciosita esperando. ¿Qué tal la película? Me quedé como cuatro años, me tiran más, porque nosotros duramos nueve de año, nueve de novios y después de eso, bueno, dejé de verlo un tiempo. Cuando yo lo vi por última vez, era un hombre todavía flaco. Cuando yo llegué a la oficina y lo veo, siempre ha tenido canos, pero estaba más canosito. Sí, eso es chévere. A mí me gustan canosos. A mí también. Y entonces entro yo, pero le veo panza. O sea, yo, mierda. Ay, no. Qué baja palo. Ya fue panza. Ya me dije un flaco. Empezamos a hablar ahí en la oficina, todo. Entonces, me empieza, a mí me gusta el ron, es mi trago favorito. Me empieza roncito, con Coca-Cola, empezamos a hablar. Hasta que me dice, bueno, levánteme el delantal de la panza. No, yo ni siquiera, yo estaba, o sea, yo ya se lo había pedido, pero en ese momento ya estaba cobarde, ya esperé que él diera el primer paso. Entonces, yo me senté juiciosita, hablaba con él, me tomaba mi roncito, y llega y me dice, quítate la blusa. Y entonces, digo yo, oh, llegó Laura del matadero, empiezo a quitarme en la blusa. Quítate la blusa, y tú, quítate la grasa. Y entonces, me empiezo a quitar la ropa, y entonces, le toca el turno a él, y llegues, o sea, primero se quita la camisa ya con la panza, y yo como, ay, ya no quiero. Esto no era lo que yo esperaba. El caso es que yo dije, bueno, ya, al mal tiempo, buena cara, ya, para adelante. Y se abre la braquita del pantalón, se los bajo un poquito, y mierda, yo me esperaba que el flaco, que yo recordaba, sacara tremenda bondad, y sale con una cosita así. Murrapo. Ay, no, de plátano hartón a murrapo. Sí, muy chistoso. Me muero, me muero, 14 años esperando ese chito. Eso. Ay, no, esperanza. Eso me decía yo, mierda, esperé 14 años para comerme ese ratoncito, o sea, el caso es que empezamos, o sea, ya. Amé el ratoncito, lo voy a adoptar, y usted ve con ese ratoncito, ¿para dónde va mi hijo? Está bueno, está bueno el ratoncito, lo visualicé, ay, qué asco, y entonces. El caso es que yo en esos días estaba como en abstinencia, o sea, no estaba muy activa sexual, llevaba como unos ocho meses grave, o sea, nada de nada, y ese personaje con ese ratoncito me cogió y me dio una pela, o sea, me dio como a rata, y yo dije, guau. O sea, el ratoncito resultó como una chucha. Es chiquita, pero juguetoncito. No. Y llegó yo, o sea, empezamos como a las, iban a ser como a las dos de la mañana, más o menos, y eran, llegó el, el portero de la empresa, el vigilante de la empresa, a las siete de la mañana, y ese man todavía estaba encima dándome, o sea. No. Pero, a ver, pregunto, tipo conejo, como los que nos especificabas de tu finca, porque el tema no es tampoco solo la duración, o sea, el tipo sí funcionaba con su ratoncito, como estás diciendo. No te digo que parecía sex machine, Alejandro, conectaba la energía, esa vaina no se apagaba, y yo, este man de dónde se apaga, yo intentaba. O sea, el conejito de las pilas. Tal cual. Y, me quedó gustando, o sea, después de que me, ya pasó a segundo plano la pancita, ya pasó a segundo plano la, la, el tamaño, y empezó todos los días a llamarme, llamarme, vamos a comer, vamos a esto, y siempre después de la comida venía el postre, nos llamamos el postre súper rico, y, llevamos, cumplimos 15 años en esas. No, 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 esto es un cuento, esto es una historia de amor, compasión, con de todo, muy divertida. Ahora, vámonos a la realidad de este momento, porque, bueno, sabemos, o los pongo un poquito en contexto para no, para no extendernos con eso y saltar un poco más hacia el presente, que él fue el primer, digamos, impulsador de tu carrera, el primero que te dijo, hey, tú sirves para esto, montemos aquí un negocio, no, pero es que no nos lo podemos saltar, cuéntanos esa parte que es que eso es genial, porque como un esposo le dice a uno, oye, yo pienso que tú puedes ser un buen producto porno, o sea, ¿cómo se da eso? Cuando yo iba a la oficina del que él me mostraba las revistas porno y entre esas Playboy, cuando yo tenía la revista Playboy en mis manos, o sea, yo en esa época te digo, tenía 17 años y me dice, esperanza, algún día tú podrías ser chica Playboy, y le dije yo, Ernesto, se está loco, mire esas viejas y míreme a mí, o sea, yo no tengo ni las tetas, no tengo ni el culo, no tengo nada, sí, no doy para eso, o sea, no, no soy el prototipo de mujer para Playboy, en todo caso, ahí murió la conversación, pasaron los años y en el año 2005, me convierto en Miss Playboy Colombia, o sea, ya se le había cumplido una de las palabras profetas que él utiliza, porque él dice, usted es total, o sea, es impresionante porque casi todo lo que él me decía se me hizo realidad, me convierto en Miss Playboy y una noche, o sea, ya me había retirado del modelaje, él me pagaba el carro, me pagaba la gasolina, yo no tenía necesidad de trabajar porque él me daba absolutamente todo, entonces estábamos una noche en la cama hablando acerca de los sueños, y me dice, porque a él le encanta la cirugía plástica, o sea, él coge una vieja y si la vieja le dijo, miras que tengo más grasita aquí que me está sobrando, no sé qué, ¿quieres hacerte la lipo? Yo te la pago, eso sí, me tienes que dejar ver en pelota el resultado después, si la vieja le acerca, el man le hace la cirugía, entonces, me dice, la verdad es que yo siempre soñé con ser cirujano plástico, pero terminé siendo piloto, teniendo empresa de aviación, y me desvié del tema, pero me hubiera encantado ser un cirujano plástico. Y terminan montando ustedes, digamos, toda esta industria, empiezan a meterse él como manager, tú como actriz porno, pasas de ser chica playboy, a meterse ya en el negocio de la pornografía, pero cualquiera. no deja, él nunca, o sea, mi marido nunca ha sido mi manager, mi marido nunca ha tenido nada que ver con el tema. ¿Y yo por qué pensaba que sí? No, toda la gente cree que mi marido es mi manager, pero nunca. Te juro, yo estaba convencida que sí. O sea, mi marido nunca ha metido la mano, ni en mi tarjeta de crédito, la mano sí la ha metido, pero no en eso. Ni en mi cuenta bancaria, nada. Nosotros hablamos de eso, entonces, me dice, ¿cuál es tu fantasía? Le digo yo, la verdad es que me da miedo decírtela, porque de pronto te decepcionas de mí, me dice, no, tranquila, esperanza, ¿cuál es el pento? Le digo yo, la verdad es que yo siempre he soñado con hacer una película porno. Me dice, ¿en serio? Yo siempre he soñado con una mujer, siempre soñé con una mujer que fuera, que mi mujer fuera, o playboy, o actriz porno. Usted ya es playboy, me falta la pornografía, y mi perra personal. O sea, la mujer te la haces, porno, perra y mi puta. Eso es lo que él siempre me ha dicho. Entonces, me dice, ¿en verdad quieres hacerlo? Si quieres, yo te apoyo. O sea, este mismo mes arranca y te vas a Los Ángeles a tocar puertas, y miras a ver si lo podemos hacer, no sé qué. El caso es que, Alejandra, a los 20 días de esa conversación, yo tenía tiquetes para Los Ángeles, no hablaba nada de inglés, estaba yo sola en Los Ángeles, llamando a las productoras a decirles, mire, yo soy una colombiana, Esperanza Gómez, fui modelo durante tantos años. Qué maravilla. Fui chica Playboy, y quiero hacer una fantasía de realidad, que es una película porno. ¿Me pueden ayudar? Me decían, no, la mayoría me dijeron no. No, porque usted es muy tímida, no porque usted no habla inglés, no por esto, no por lo otro. El caso es que lo llamo, yo le digo, pues como si en las películas porno se hablara mucho, bueno. Sí, eso no, es más la olla que lo que se habla. Obvio. Y el caso es que me dijeron que no, le digo yo, ya toqué las puertas, nada, me regreso a Colombia, una de las productoras me dijo, vete a Colombia, practica, hazte videítos con tu pareja teniendo sexo, para que te relajes más, para que no te sientas tan incómoda, y habla un poquito de inglés, porque hay películas que a pesar de que no haya mucho diálogo, sí hay un pequeño diálogo al principio. Pues había que aprender a decir, yes, no, oh my God, y ya, oh my, oh my, y fuck me, ya, rele, y me regreso a Colombia, la visada, eran un dos por tres. Me regresa a Colombia, me va y me matricula en el colombo americano para estudiar inglés, y me dice, ahí tengo un amigo que trabaja para una persona que es amigo de un productor porno en Miami, ajá, ¿quieres intentarlo nuevamente? Le digo yo, dale, me manda aquí a Miami, mi amigo me conecta con el productor, voy, presento el casting, y el tipo me dice, listo, yo hago, yo, yo te hago la película. Le digo yo, lo único es que no quiero, o sea, no quiero, porque no quiero que nadie me dé dinero por hacer mi fantasía realidad, me dice, no, pero es que no podemos hacerlo, gratis, o sea, tienes que cobrar, porque si no, el sistema nos causa problemas a nosotros. ¿Qué tal esta belleza? Una colombiana llegar a Estados Unidos, miren, es que yo quiero cumplir una fantasía, no me den plata, yo lo quiero dar gratis, de verdad, en mi ser. Lo quiero regalar. Déjenme ser. No, tú eres única, y entonces. ¿Y qué nombre, qué stage name quieres usar? Le digo yo, no, yo quiero hacerlo con mi nombre real, no quiero ponerme ni Esmeralda, ni Diamond, ni Penélope, nada, o sea, quiero salir como Esperanza Gómez, el tipo me decía, no podemos tampoco hacerlo así, le dije yo, bueno, o me acepto así, o no hacemos nada, sencillo, cuando ya me le pongo en la raya, el tipo me dice, listo, la hacemos así, pone su nombre, no te pagamos, usted firma aquí, que no quiere recibir dinero, y listo, hacemos la bendita escena, la verdad, Leja, yo nunca pensé que eso. Miren, miren queridas desocupadas, miren, miren la habilidad de darle uno una vez gratis, esto es tener uno un norte en la vida, entonces. Y entonces sale la bendita película esa, y se vuelve viral a las productoras, que me habían dicho que no. Bien hecho. Empiezan como locas a llamarme, que queremos grabar con ella, queremos una escena con ella, con esa escena, los seis meses entré entre las 100 actrices porno, más importantes del mundo, o sea, una cosa loca, y que yo no hice nada, o sea, si tú ves mi primera película, me como un negro grandote, con una cosa gigante. ¿Te parece que eso no es nada? O sea, pudiste perder la cadera. Casi me daña el caminado, pero no. ¡Invable! ¡Bestia! Y nada, se volvió esa cosa viral, llego yo a Colombia, y están los noticieros, las estaciones de radio como locas con el tema, y después de eso. Y ahí arranca toda tu película. Y ahí arranca, pero nunca, o sea, nunca fue con la idea de que yo me iba a convertir en actriz porno. Mira qué maravilla. Pasan como cuatro o cinco meses después de mi primera escena, que no hago absolutamente nada de pornografía, era llamen y llamen, y llega una productora que me dice, Esperanza, hacemos un contrato de exclusividad, en el cual vas a hacer solamente siete escenas en un año, o sea, siete escenas yo las grabo en siete días del año, y te pagamos 150 mil dólares. ¿Qué? Entonces, le digo yo a mi marido... Un minuto, no, 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 minuto. O sea, tú grabas siete escenas al año, o sea, hoy haces una escena de, no sé, de agarrar el plátano, como dices tú, luego haces la otra escena que el señor, el plátano, lo mete en la papaya, luego entonces le muestran los mangos, luego entonces el señor bota la granadilla, o sea, estoy tratando de ponerlo en términos de bodegón, pero te quiero decir, con ese bodegón tú ves frutos de 150 mil dólares al año. El caso es que me ofrecen ese contrato, entonces le digo yo a mi marido, bebé, mira, yo sé que lo que hicimos era, para cumplir mi fantasía, pero está esta productora que me está ofreciendo 150 mil dólares, por si quieres. Es una buena oportunidad, miremoslo. Es que, oh, por Dios. Que me dice mi marido, ¿y cuál es el problema? Hágale, que yo voy a ser el, yo soy el fanático, a mí me da risa porque mis fans me escriben y siempre dicen, Esperancita, yo soy tu fanático número uno, pero mi fanático número uno es, mi marido. Increíble. Me decía yo. Imagínate ganarte todo ese dineral, haciendo, no sé, cosas supremamente puntuales, que si la entendiera que es una escena, estamos hablando de una cosa de un minuto, o sea. La escena se demora tres horas máximo, una escena. Pero grabando. Pero lo que sale al aire es un minuto, porque tres horas uno viendo a la gente en la misma postura, eso no funciona. O sea, son posiciones que van rotando y que editan. Son cinco posiciones. Bueno, cinco posiciones por una película, cinco posiciones, se los manda uno saliendo de la discoteca, a mí le toca pagar a usted sola el Uber. No, la vida es muy injusta. Y entonces, y entonces me dice que acepte, acepto el contrato, grabo mis siete películas del año, y pues fue todo un éxito, y me volví un boom como la actriz porno, más importante de Latinoamérica, y seguí trabajando solamente. Después seguí haciendo seis escenas por año, o sea, yo en quince días, trabajaba quince días en un año, y eso era todo lo que hacía, y pare de contar. No, más que suficiente, te lo mereces, que eso es un trabajo muy jodido. Y mi marido, o sea, mi marido nunca tuvo nada que ver, excepto de que siempre me estuvo apoyando. Cuando yo quise entrar al porno, me dijo, esperanza, yo te voy a apoyar con una sola condición. Yo en esa época era racista, lo tengo que admitir, porque mi papá era racista. No me gustaba, o sea, no me gustaba, me sentía atraída siempre por los hombres blancos. Y me dice, en el porno, usted ve que tienen sexo con asiáticos, con mujeres, con gente de raza negra, con gente de raza, o sea, de todas las razas. Entonces, si te llega a tocar con un negro, lo tienes que hacer. Y yo, mierda, pero es que yo no quiero acostarme con una persona de raza negra. O sea, no me nace, no quiero, eso no es lo bien. Párame, por favor, ese cuento ahí, porque yo tengo que contarles, queridos desocupados, que hasta este momento ustedes deben estar diciendo, mire, y linda la historia de amor, ¿no? Y vea, tiene una relación estable, un matrimonio de 15 años con Ernesto. ¿Están sentados? Porque si no están sentados, les recomiendo que se ubiquen. Resulta que ella vive con Ernesto aquí en Colombia. Ese es su matrimonio y su esposo local. ¿Se acuerdan que hace unos segundos nos estaba diciendo que era racista, que no le gustaban los negros, que no sé qué? Resulta que allá en Miami, en esa sala que ustedes están viendo ahí, asomen la cabeza, ella vive con su otra pareja, que es un negro gringo. Y cuando digo negro, porque ahora no empiecen, es que no se dice así, se dice afrodescendiente. Estoy hablando del color. O sea, mi esmalte no es afrodescendiente, mi esmalte es negro. Es un esmalte de color. Y eso no es despectivo, déjenme el trauma. Porque es curioso, o sea, la gente se siente ofendida cuando uno habla de ellos como negros, pero en ocasiones, por ejemplo, él mismo se llama a sí mismo negro. Pero pues es que ese es el color de piel, nadie se lo está inventando. Entonces, bueno, ella vive en Miami con su negro gringo. Vámonos ahora, lo que yo quiero, al presente para pasar a los tips prácticos. Entonces vamos a ir resumiendo un poco tanto respuestas como preguntas para poderte disfrutar y aprovechar. ¿Cómo logras tú poner de acuerdo? ¿O cómo logras llevar de alguna manera una bigamia, un esposo aquí, un esposo allá, sin que ninguno de los dos se raye y que tú salgas triunfadora? Porque tú, cuando quieres literalmente tener sexo con otros, informas, vas, tienes sexo, vuelves y no hay raye. ¿Cómo funciona esa mecánica? La mecánica es muy simple, Aleja. Para que la balanza funcione en este tipo de relaciones, siempre tiene que ser equitativa. 50-50. Yo no puedo pretender que mi pareja me dé permiso de tener un novio o acostarme con otro personaje cuando a él, o sea, él no lo puede hacer. Entonces, la mecánica es que él lo puede hacer. Obviamente, tenemos ciertas reglas en las cuales, la regla mía con él es que tiene que contarme antes o después, máximo cinco días, se puede comer la vieja, incluso en nuestra cama, pero a las cinco de la mañana, esa vieja tiene que salir. O sea, esa vaina de, yo soy una mujer muy celosa. Oye, tienes un problema con el número cinco, fíjate tú, deberías consultar a una numeróloga muy buena, la que yo fui, porque estas reglas son muy exóticas, ¿no? Para cualquier persona que entra dentro del marco de lo usual, porque volvemos a lo mismo. La normalidad no existe, es un concepto subjetivo. Entonces, me tiene que contar, antes o después, pero máximo cinco días. Se la puede comer en mi casa, pero entonces a las cinco de la mañana me despacha la fronfada. O sea, ¿entiendes? Este es el libro. Está muy inconsciente. Mira que la gente cree que yo no soy celosa, pero por lo contrario, soy una mujer supremamente celosa. Por eso, es que le doy permiso a mi pareja, de que vaya y se acueste con otra. A mí, no me dan celos de que se coma otra vieja, de que le toque las putas a otra vieja, de que le toque el culo a otra vieja. A mí me dan celos cuando involucran sentimientos. Entonces, yo prefiero, o sea, la gente a veces reniega de las prostitutas. Las prostitutas es la mejor bendición que puede haber para cualquier matrimonio, porque lo único que le importa a la prostituta es la plata de nuestro marido. No, y el hombre paga el silencio. Exactamente. No hay dolor. Entonces, la regla que yo tengo es con él a las cinco para afuera y nada de quedarse adormidito, arrunzadito, abracito, porque eso me vuelve loca. O sea, si yo me doy cuenta que mi marido o mi novio se quedó dormido con una vieja así, ese día tiene problemas en la casa. Bueno, quiero que vayamos desglosando esta vuelta, porque fíjense, hay mujeres que les da rabia que el marido mire a otra, que salude a otra, que se cruce un WhatsApp con otra. ¿Por qué? Porque el gran temor de las celosas o de las mujeres que entramos dentro de un marco de relaciones más usuales o más conservadoras, sin decir que la tuya sea incorrecta y la nuestra sea el modelo a seguir, porque definitivamente el nuestro no está diseñado tampoco del todo. el temor es que lleguen a la instancia del sexo y contigo opera diametralmente opuesto. O sea, llegan a la instancia del sexo, eso es exactamente lo que no te raya y lo que te molesta es el WhatsApp, el arrunche, la intimidad, el sentimiento. Fíjate tú. Exactamente, porque para mí cuando uno involucra sentimientos, le está dando la oportunidad a la otra persona, o sea, de que tú ya seas un segundo plano y la otra sea el primero. Por eso, mi marido dice, yo no estoy de acuerdo con las mozas, o sea, las mozas nada que ver, porque la intención de la moza siempre es ir a dañar un matrimonio, cosa que no pasa con una prostituta, esa va por su billete, como tú dices, le pagan por su silencio, y pare de contar. La moza siempre quiere acabar con un matrimonio. ¿Qué opinas tú dentro del modelo nuestro, que claramente no es el mismo tuyo, de la infidelidad? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Ese concepto cómo te entra? La verdad, cuando yo le puse fecha a mi marido de máximo cinco días, para mí, a pesar de que yo le dé permiso de irse a comer a alguien más, si al quinto día yo me doy cuenta por mis propios medios de que él estuvo con otra viaja y se quedó, callado, para mí, ya cataloga con mi fidelidad, y ese día se acaba la relación. Bueno, eso es bajo su concepto. Porque para mí la infidelidad es que te hagan cosas a tus espaldas. Ok, eso lo quiero entender. Por eso te digo, dentro de tu formato, difícilmente vamos a encontrar un par, ¿no? Otra pareja que diga, ah, sí, yo también le puse la norma de los cinco días, digamos eso en el mundo real, excepto en tu Saturno, no pasa. Es mi bien. Tú desde afuera en tu planeta, las relaciones nuestras, donde hay un temor por la infidelidad, donde hay una inseguridad, donde hay cachos veintiados, de un lado para el otro y del otro para allá, porque eso es la realidad, porque somos polígamos jugando a monógamos, o sea, somos fieles con bozal, no por falta de ganas, sino por compromiso, porque es un estatuto que así se planteó, y tú tienes esa libertad. Yo lo entiendo, de pronto, quizás, como una relación mucho más honesta que la que puede tener mucha gente, porque es que el resto terminamos haciendo todo por detrás. Finalmente tú lo dices, y el que está ahí ya da por sentado que es usted, ¿estás de acuerdo? Yo creo que eso también se da porque a nosotros los humanos nos encanta que nos mientan, o sea, decimos una verdad y nos duele, entonces básicamente obligamos a que la gente nos mienta. Yo, por ejemplo, conocí un caso de una pareja, un tipo que me dice, Esperanza, yo quise ser honesto con mi mujer, y un día ella me puso una trampa, me dice que quiere que yo tenga sexo con otra vieja, y que le encantaría verme, pero simplemente me lo dijo para ver yo qué reacción iba a tomar, si yo estaba dispuesto a hacerlo o no. Y cuando yo le dije que sí, esa vieja se me salió de la ropa, me armó un show, y simplemente era queriendo saber si era capaz de acostarme con otra mujer, entonces yo creo que de esa manera no. Si uno quiere hacerlo debe ser honesto. Y desafortunadamente a la gente o a nosotros nos duele más la verdad, entonces siempre hacemos que esa pareja tenga miedo, que la necesidad sea de ocultar. Yo, por ejemplo, cuando llamo a mi marido, y Máximo le marcó dos veces porque me dice, nunca me marque la tercera. Si a la segunda no te contesto es porque estoy en una reunión muy importante, o porque estoy culeando. Y cuando termina la reunión o cuando termina el culeo, te llamo. Yo la entiendo. Entonces, fíjate, en una cosa tan simple como esa, te evita la paranoia de la llamadera, los 18 mensajes. Ya sé que estás sexando y me relajo. Y que uno te daña la cabeza porque yo tuve, o sea, yo tuve parejas infieles y esa incertidumbre que uno tiene cuando no te contestan, cuando uno no sabe dónde está, o sea, te genera una paranoia constante. Eso no es vida. Yo lo viví y yo siempre, o sea, le pedí a Dios que me regalara un hombre como el que yo tengo. ¿Por qué? Porque en mi casa ese cuento de que hay que llegar virgen al matrimonio, nos teníamos que bañar con ropa interior porque la desnudez ante los ojos de Dios era pecado. Donde uno tenía que ser leal a su pareja y yo me acuerdo, yo tenía siete años, mentiras, menos. Tenía cinco añitos. Me di cuenta que mi mamá le ponía los cachos a mi papá y me di cuenta que mi papá le ponía los cachos a mi mamá. Entonces, en esa época yo empecé con el chip y yo decía, pues puta, yo quiero el día de mañana si me llego a casar o si me llego a conseguir un marido, que mi marido tenga la capacidad y los cojones de decirme es que sí me voy a comer a otra vieja. Que no me engañe. Que no tenga la necesidad de engañar. A mí me duele mucho la mentira. O sea, no estoy con el engaño. Entonces, ¿para qué la infidelidad cuando le estoy dando permiso de que lo haga? O sea, sea honesto. Y el día, porque el riesgo de la infidelidad, la gente me dice, pero es que lo estás poniendo en bandeja de plata para que otra vieja te lo quite. Cuando el man se va a culiar a mis espaldas, si a esa vieja le gusta más que yo, se lo hace más rico que yo, también estoy corriendo el riesgo de que me cae. Entonces, ¿cuál es el lío? Sabiendo o no sabiendo. Yo prefiero correr el riesgo, sabiendo a quién me voy a enfrentar que correr el riesgo sin conocer a mi enemigo. Bueno, lo que pasa es que, digamos que en términos normales, y a ti también te pasó, si nos vamos a la educación que recibiste, todos tenemos un esquema de un amor exclusivo. No nos educaron para relaciones sexuales ni amorosas inclusivas. Eso está muy mal visto. Entonces, el terreno del engaño se da por sentado. Se da por sentado desde el momento en que uno establece una relación estable, porque en el momento en que a ti te gusta otra persona, si quieres vivir una experiencia alterna, tienes que pisar obligatoriamente el terreno de la mentira. Ahí es donde uno tiene que tomar la decisión de, no quiero sacrificar mi relación o cruzar este límite o poner en juego lo que he construido. Yo mejor me quedo quieta o quieto, ¿cierto? Pero también tiene un colorcito ahí de sacrificio. O si doy el paso y me atravieso ese peaje, me pueden mandar a tres cuadras de la porra donde esto se llegue a saber. Tú no tienes ese problema. Lo cual, bueno, como esquema de pareja funciona muy bien. Ahora, quiero cosas puntuales. Explícanos, por favor, tú que tienes bastante más experiencia en este, rollo, ¿por qué los hombres tienen esa fantasía tan arraigada de ver a dos mujeres haciendo el amor? Porque los hombres siempre, o sea, en su cerebro siempre han tenido la necesidad de el macho alfa que va y procrea. Entonces, es como tener su harén primero. Porque cuando una mujer está jugando con otra mujer, no solamente es ellas dos. O sea, él después le da a una y después le da a la otra. O sea, es la fantasía sexual número uno. Sí, yo creo que de todos los hombres es tener sexo con dos mujeres. Punto. Tú has tenido relaciones sexuales, lo hemos visto en tus películas, con mujeres, pero eso puede entrar dentro del esquema del trabajo. ¿En la vida real te gustan las mujeres también? En la vida real me gustan las mujeres, pero soy muy exigente. Con los hombres no soy exigente. De hecho, nunca he tenido un novio lindo. Me gustan los hombres feos, pero inteligentes. Sí. Y con las mujeres sí soy muy... De hecho, ¿sabes qué, Alejandra? Yo hacía mucho tiempo no te veía. Y el día que te vi con Julio Sánchez, que estábamos almorzando, de verdad estás muy linda últimamente. Y en una entrevista esta semana, que me hicieron la semana pasada, me preguntaron que si tuviera una fantasía sexual con un personaje de Colombia, ¿con qué hombre? Le dije yo, hombre no. Pero casualmente, el otro día entré a tu Instagram y vi una foto donde te ves muy linda y dije yo... Ay, Esperanza, ¿cómo estás desdachando los perros, mamá? Sexualmente. Pandemia, ven. Mamá, puedes terminar siendo la suegra de Esperanza, ¿entiendes lo que está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en este momento? Y es tan de malas que no se ha podido conectar a uno con lo que pasa a esto. Mamá, Esperanza está diciendo que yo soy su fantasía sexual. Me quiere echar a la rueda. Y no es... Te lo juro que no es por halagarte. Dicen en la mamá el programa que más quería ver y no he podido porque no sé por qué yo tengo internet a calle y ya no. Esperanza, me siento muy halagada de que una... Te lo juro. No es con la intención ni de halagarte ni nada, pero vi una foto tuya donde dije yo, guau, qué linda, qué buena se ve. Mira, eso me parece lo máximo. Me siento, de verdad, qué honor que una actriz porno que ha conocido tanta vieja, tanta cookies, tanto pipí, tanto todo, tanta locura, le diga a uno que le resulta atractivo. Ay, no, me parece una maravilla. Ahora, yo debo serte honesta. A mí no me gustan las mujeres. Yo no he entrado en esa exploración y siento que es un tema también muy de generaciones para acá donde ha habido mucha exploración y eso incluye también mi generación. Muchísima exploración por curiosidad, por fiesta, por moda, por salir de la duda, porque lo pide el marido, por millones de razones. Yo, la verdad, con las mujeres tengo como una empatía muy honesta, pero desde otro lugar. A mí como que la piel es un tema de piel. Me repele un poco la piel de la mujer y no, no me genera, no me incita, no me genera pasión, no me, no, no es como mi rollo. Pero, sí me encanta, mira tú, como es de loca la cabeza, saber que yo le pueda gustar a una vieja y más a una vieja como tú. Uy, mamá, de verdad, tengo que estar muy bien hasta que estén y me está diciendo eso. ¡Oh! ¡Wow! Esto es un gran momento. A mí antiguamente no, o sea, no sentí atracción por las mujeres hasta la primera vez que lo experimenté. Ajá. Los científicos que han investigado el tema de la vaina de la parte lésbica de las mujeres dicen que el 90% de las mujeres nos gusta ser lesbianas, que no lo aceptamos, pero el 90% científicamente dicen que tenemos esa... Mira, eso es un porcentaje bastante alto. El 90% les da miedo explorarlo o dicen no, yo no quiero por el perjuicio social porque, o sea, crecimos en una cultura donde nos dicen que lo que está bien es hombre con mujer y pare de contar. Pero fíjate que yo no tengo ese rayo, o sea, mi asunto no es un tema moral ni religioso ni que enmarque dentro del deber ser. Yo no me escandalizo con nada ni es una cosa que me parezca que es que de esa manera tendría que operar. No, es un tema netamente físico asociado a la pasión que a mí la mujer no me despierta nada. O sea, yo veo una vieja en pelota y yo me pongo a conversarle y así te la pongo, o sea, no es como mi rollo. Pero entiendo lo que estás diciendo y evidentemente en las últimas generaciones si miramos millennials, centennials, en los de ahora que serán los pandemials, todos tienen una exploración muy bisexual, muy, muy bisexual. O sea, como que hablan mucho de me enamoro o me acuesto con el ser, no me importa la genitalidad y la persona, sino la esencia y eso rompe completamente el esquema de generaciones como la nuestra, la tuya y la mía, de atrás, ¿no? Es como otra cultura. Pero sí, estoy de acuerdo en que mucha gente o muchas mujeres no lo exploren por miedo, no es mi caso, pero sé que muchas no lo hacen por miedo o por sesgo, lo que dice, cultural o religioso. O porque dice que no les atrae el mismo sexo, pero muchas mujeres llegan y siempre lo hacen es cuando están pasaditas de tragos. O sea, muchas mujeres han tenido su primera experiencia lésbica, no porque sea iniciativa propia, sino que en medio de sus traguitos, sus cosas, se dieron las cosas y pasó. Sencillo. Mamá, Esperanza me está persuadiendo, Esperanza me está lavando la cabeza. ¿Tú te alcanzas a imaginar que yo te diga que me tomé unos tragos y terminé allá haciendo el currucucú con Esperanza Gómez? O sea, ahí sí que te recontrainfartas. No lo tengo tan preparada mi cabeza como para ser tan evolucionada para recibir esa noticia. Pero ¿no te parecía muy chévere que la actriz porno más reconocida América Latina se quiera comer a tu hija? Estamos felices. Esperanza Gómez, Esperanza Gómez, tú eres fantástica. Vámonos por favor a tips prácticos. ¿Cómo debemos hacer las mujeres para proporcionarle a nuestra pareja un buen sexo oral? Tips sencillos. Mira Alejandra, la gente está equivocada cuando habla en general de algo que puede funcionar lo cual es completamente mentira. Yo pensaba que en el sexo había una regla general pero no es cierto. ¿Cómo lo descubrí en la pornografía? Porque no todo, o sea, hay gente que dice no es que hay que hacerle garganta profunda y que se lo meta hasta aquí, que le pase y que se lo succione duro. No. O que se lo agarre duro. No. Es la mejor técnica de usted aprender a hacerle sexo oral bien a su pareja es preguntándole mi amor ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te lo cojo? ¿Cómo te lo beso? ¿Hasta dónde llego? Hay hombres, la mayoría se quejan de que uno le meta el diente cuando le está haciendo sexo oral. Hay otros que le piden a uno que le ponga el diente entonces no existe la regla general para eso. Bueno, esa es una excelente pregunta que aclara muchas cosas porque sí, efectivamente no es una técnica colectiva. Me gusta lo de hablar con la pareja y que le vaya dando a uno como la instrucción y la indicación. Ahora, ¿qué pasa si la mujer no es capaz de preguntarle al hombre o el hombre no es capaz de responderle? Porque uno de los gravísimos problemas que tienen las parejas en términos generales y eso incluye la sexualidad es la carencia total de comunicación. Hay un pudor, hay una vergüenza a la hora de preguntar. Es que es el paradigma romper precisamente eso porque siente uno miedo de, o sea, en ocasiones uno quiere ser, hay mujeres que son mucho más atrevidas en la cama pero cuando es la esposa le da miedo como demostrar qué tan perras en la cama precisamente porque ¿qué dirá mi marido si se van a juzgar? Exacto, que te van a juzgar, no hay que romper esos esquemas porque ¿cómo vas a tener una buena relación sexual y placentera si no tienes comunicación con tu pareja? O sea, el secreto de cualquier relación es eso, hablar. Yo soy de la que, si yo no estoy sintiendo nada, o sea, yo soy muy honesta en eso, si mi marido me va a hacer sexo oral y yo no estoy sintiendo nada le digo yo, ah no, así no me gusta y le cruzo los brazos o lo hace como te digo o se llama... Con puchero, con pataleta. Sí, con pataleta y todo porque si no lo estoy disfrutando, o sea, ¿para qué? Le voy a fingir algo que yo no estoy sintiendo, o sea, no le hagamos daño a nuestra pareja fingiéndole. En ocasiones ellos sí se van a sentir ofendidos porque uno les hiere el ego de machos. Cuando ellos creen que son súper buenos y tú le dices, no, es que así no se hace sexo oral, es que mi clítoris no queda ahí, dale un poquito más arribita y ahí lo encuentras. Se sienten como ofendidos, o sea, si les hiere el ego, no importa que se le hiere el ego después que le encuentra, ese punto al que le estás diciendo que le haga rico y vas a ver tu reacción te va a agradecer, o sea. Ok. Esfe, hay una cosa que uno oye mucho en el lenguaje coloquial entre grupos de amigas, quienes están experimentando en este momento con otras parejas, no quienes tenemos pareja estable desde hace tiempo, pero igual, también aplica. ¿Qué es para ti en términos generales un buen polvo y un mal polvo? ¿Qué lo establece? Porque hay hombres que a algunas les puede funcionar sensacional y otras que dicen me acosté a dormir, qué man tan malo. Tú que tienes más cancha, ¿qué determina esa diferencia? Para mí un tipo que es un mal polvo es un hombre que llega directamente al grano, se sube y se bota a los cinco minutos literal, o sea, no para chutar. Eso es pésar. Para mí un buen amante es un hombre que antes de la penetración se toma el trabajo de estimularte, no sé, o sea, la mayoría de los hombres uno los toca y rapidito se les para, a nosotras no funcionamos así. A una mujer primero tienen que calentarle en el oído, después decirle, o sea, hacerle cositas, acariciarte, darte en besitos porque nosotras somos mucho más de oído, a nosotras nos conquista por los oídos y con las emociones, o sea, que se tomen el trabajo el preámbulo de calentar, calienten a su pareja, no simplemente vayan directo al grano, se sube porque hay gente que dice, es que Esperanza dice que un buen pueblo es un tipo que se demora 40 minutos culiando, no, yo no quiero un tipo que simplemente se me suda y me dé, si no me va a hacer sentir emociones ricas y entre eso está que te hablen, que incluso que te mientan, es que estás muy rica, canta como, o sea, dile mentiras a la hora del sexo y definitivamente que te acaricien, un hombre que no acaricia es un hombre que, o sea, no pasa nada con él. No, y además es que, mira, la cama, señor, que usted no destienda, otro la atiende, o sea, eso es así, porque ahora uno también los ve en un letargo, en una parsimonia, y eso aparece en unos huracanes que despelucan todo, después no llore. Entonces, otra pregunta que tengo que me parece importante, que también es muy frecuente y es justamente eso, la frecuencia y la duración. Son términos muy relativos, pero quiero oír tu opinión. En una pareja estable, ¿cuál es la frecuencia, digamos, que entra en el marco de lo correcto? Y en un polvo usual de una pareja que esté, no sé, dos años, tres años, diez años, qué sé yo, ¿cuánto debe durar el encuentro para que uno diga es satisfactorio? Normalmente, o sea, para satisfacer a una mujer con preámbulo y todo, se requiere, no estoy hablando por mi experiencia, sino lo que dicen las personas letradas en el tema. Las letradas en el tema. Dice que el preámbulo, como mínimo, debe durar entre 15 a 20 minutos porque las mujeres nos demoramos más en calentar. Ok. En el caso para los hombres, al minuto, los dos minutos ellos ya están listos, nosotras no. Pero depende mucho porque hay mujeres, vuelve lo de la regla en general, hay mujeres que no les gusta el sexo extendido por mucho tiempo, hay mujeres que necesitan 10 minutos y con 10 minutos tienen un orgasmo, después de tener un orgasmo no quieren que las miren y las toquen más. Hay otras mujeres que son multiorgásmicas, tienen su primer orgasmo, pueden seguir teniendo más orgasmos y siguen respondiendo a la pareja. Hay otras mujeres que se demoran demasiado y necesitan entre 20 y 40 minutos para tener un solo orgasmo. Ok. Entonces eso varía dependiendo de cada persona. Ok. Tú haces el amor cada cuánto con tu pareja de Miami porque ya sabemos que cuando vienes acá pues le toca el turno a Ernesto y ambos saben y no tienen rollo con esos más. Se graban y todo, videos y se muestran el uno con el otro y el otro con el de más allá y es una cosa completamente abierta. ¿Cada cuánto tienes sexo ahorita, en tu vida real, fuera de las películas, no en tu mundo de pareja? Yo la verdad, Alejandra, o sea, yo... Hay días que me despierto como más ganosa. Así que hay días que me lo como dos y hasta tres veces al día pero él se empieza a quejar que es demasiado. Hay días... Dos o tres veces al día comerse el marido, oh, por Dios, ¿qué es este nivel de... Pero eso es malo porque se cansa muy rápido. Pero, por favor, ¿quién se come mamá al marido dos o tres veces al día? No. Ella. ¿Ella y nadie más? Y... Pero depende, o sea, no, eso no es todos los días y hay días que pasan dos días sin que nada de nada pero a mí se me están subiendo los polvos de la cabeza y ya empiezo a reclamar. Así que... Con él, la verdad, en cuestión de sexo yo sí soy una mujer bastante demandante. No es fácil encontrar una pareja que me dé... Que te dé nivel. Que me dé... Exactamente. Entonces, de hecho, hace cuatro días estábamos hablando del tema y le digo yo, es que en serio yo soy tan canzona con el sexo y me dice, Esperanza es impresionante pero usted es bien, bien, bien demandante. O sea, a usted le gusta demasiado el catre. Pues no en esas palabras pero en inglés básicamente me dijo eso. Sí, porque decir catre en inglés es un poquito complicado. De todas las parejas que yo he tenido, usted es la única que quiere juliar todos los santos días. O sea, él dice que nunca había tenido una pareja que llevamos... Oye, y yo te pregunto, todos los días teniendo sexo, siempre, en cada encuentro sexual, tienes un orgasmo porque lograr un orgasmo en la mujer es una carrera de observación. O sea, es muy minucioso y hay muchas mujeres que han tenido embarazos, han tenido hijos, llevan 25 años con el marido y no tienen ni idea qué es un orgasmo. Yo eso lo he dicho. Porque no se desiniden. Yo creo que la peor amiga de una mujer que no tiene el orgasmo es cuando usted se reprime. Si usted quiere tener un orgasmo, usted tiene que relajarse, como que dejar que todo fluya, si en ese momento te nace darle una cachetada, o sea, pégale la cachetada. Si en ese momento le quieres coger el pelo, cógele el pelo. Porque ese tipo de emociones, cuando las sientes, es lo que te está haciendo relajar y que hay una entrega completa. Cuando estás en entrega completa, es la única manera que puedes tener orgasmos. Yo, por ejemplo, en la industria, yo nunca he tenido el famoso squirt, que yo pensaba que era mentira. Para quienes no saben, el squirt es que sale de la cookie un chorrito. Que parece que uno estuviera haciendo pipí o chichí. Ella es un poco más específica que yo, ustedes entenderán. y una vez tuve una experiencia con un tipo que me hizo algo que me disgustó mucho. Estaba supremamente enojada con ese personaje y empecé a tener sexo yo, o sea, encima de él. Sí. Y empecé a darle demasiado duro al personaje y, o sea, dejé como aflorar esa rabia interna que yo le tenía a ese personaje y me lo comí como con tanta rabia que tuve un squirt y un orgasmo de ese tipo y yo no tenía ni siquiera idea de que yo podía hacer eso. Pero cuando uno suelta como todo eso, o sea, solté mi rabia reprimida con ese personaje y descubrí que cuando estoy perraca y suelto mi rabia haciendo el amor puedo tener ese tipo de orgasmos. Dime una cosa, ¿hay algo en el sexo que a ti te dé asco que tú digas y yo por aquí esta vuelta como que no le jalo o todo entra en el menú? En el sexo me da asco de pronto hacerle sexo a nada, o sea, lamerle el ano a un hombre con el cual no tengo ninguna química o ningún sentimiento, eso no me gusta. Ajá. Y no soy capaz de tener sexo con un hombre que tenga mal aliento, que tenga chucha o que le huelan las partes íntimas mal. O sea, el peor matapasiones que puede existir es un mal olor en la pareja con la que uno se va a acostar. ¿Te ha pasado de pronto filmando alguna película que te haya salido un puerco de esos olorientos que tú digas uy, no me pueden pagar el oro y el moro que yo a este bacalao? Me pasó. ¿Digas? Me pasó. Estábamos... Ay, mamá, ¿qué haces? O sea, estábamos en el preámbulo pues de la escena donde hay un pequeño diálogo y el tipo físicamente supremamente atractivo con un cuerpazo súper atlético musculoso, o sea, el tipo divino físicamente. Cuando empieza pues con el besito, con la vainita, todo iba bien. Cuando me dice el productor que le bajara hacer sexo oral, o sea, bajo yo, respiro y siento ese olor, a mí me... O sea, yo soy una persona... yo me muero. Yo me vomito con muy... ¡Qué asco! Yo me vomito con una gran facilidad, entonces cuando me dice que le haga sexo oral, yo... O sea, yo trataba y te lo... ¿Te guasqué así? Me dieron... O sea, casi me vomito. Entonces me dice, pero ya estamos así, hay que hacerlo, no sé qué, y obviamente uno es profesional, y me dice, usted es profesional, no sé qué, tiene que hacerlo. Le dice al tipo que se vaya y se bañe, el tipo que acaba de bañar sale de la ducha, pero le seguía oliendo, entonces... Ah, no, tenía una enfermedad. No, hay personas que tienen el humor muy fuerte, no es que tengan ni un enfermo. Sí, es verdad, hay gente con humor muy agresivo, muy pesada. Exacto, tienen humor fuerte, resulta que él era una persona de humor fuerte, pues yo, ¿qué hice? Como si me fuera a meter dentro de una piscina. ¡Ay, no! Te tocó hacer la... Y no lo puso. Exacto, tal cual puso, sostener la respiración... ¡No, cochina! Y cuando me lo quitaba, volteaba la cara... No, no me jodas. Y volvía, o sea, para mí, esa fue la escena más tenaz que yo tuve que hacer y después el productor me llama nuevamente y me dice, esperanza, le digo yo, ¿quién es el actor? Y me da el nombre, le digo yo, no güey, con esa persona, yo nunca en mi vida vuelvo a hacer una escena, o sea, no soy capaz, literal, ese día, cada vez que estaba haciéndole sexo, yo empezaba... No, 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 guácala. Oye, Espe, dime, tú que has tenido experiencia, porque tú eres omnívora, entonces, hombre, mujer, lo que sea, en la cama, ¿qué tienen las mujeres sexualmente? No estoy hablando en términos físicos y genitalidad, porque la respuesta sería obvia, sino a la hora de hacer el amor y de tener sexo, ¿qué tenemos las mujeres en un encuentro lésbico que no nos pueden dar los hombres y viceversa? ¿Qué te ofrece un hombre que tú dices, cuando me acuesto con una mujer esta vuelta, definitivamente no, y repito, no voy netamente a la genitalidad porque no quiero entrar en la obviedad? Lo que pasa es que la gente, o sea, nosotros no estamos bien educados en el tema de lo que es una bisexualidad o que es, cuando escuchamos que una persona es gay, pensamos que todos los gays adoran tener sexo con otro hombre, cuando hablamos de una transexual, pensamos que a todas las transexuales les gusta que un hombre les dé por la cola, o sea, no es cierto, lo mismo pasa con las lesbianas, hay mucho tipo de lesbiana, está la lesbiana que no soporta y se siente atraída por otra mujer porque no soporta ver un pene, no le gustan los penes y no quiere ser penetrada por un pene jamás, hay otras lesbianas que les encantan las mujeres pero quiere que a la hora de la intimidad esa mujer la penetre con un juguete, no con un pene, ¿verdad? Pero con un juguete, otras que simplemente disfrutan de la sutileza que tiene la mujer a la hora de tocar, a la hora de besar, a la hora de acariciar, muchas dicen que los hombres son muy rudos a la hora del sexo y prefieren precisamente una mujer por eso, entonces hay que ver qué tipo de lesbiana te encuentras porque no todas, yo tengo una amiga que es lesbiana y ella nunca en la vida, o sea, es una mujer que tiene 44 años, nunca en la vida había tenido algo dentro de su vagina, ni siquiera le permitía a su novia que le penetrara con los dedos, simplemente. O sea, virgen total, digamos, en temas de email. Totalmente virgen, solamente eran besitos en la vagina, lengüita, y pare de contar, o sea, nada más, y eso es lo que a ella la satisface sexualmente, entonces, de eso ya todos somos completamente... ¿A ti te parece que los colombianos, los hombres colombianos son buenos en la cama? La verdad, yo he tenido experiencia con hombres colombianos y en general a mí me ha ido bien, yo creo que los hombres colombianos en general son buenos amantes. Ok. Solamente me ha tocado uno que para mí esa experiencia fue como rara, que yo de hecho, o sea, yo soy de las que da segundas y terceras oportunidades porque cuando uno a veces tiene un encuentro sexual por primera vez, tú todavía como que no tienes ese feeling, esa conexión con la persona, entonces puede que no sea tan bueno, pero la segunda es mejor y la tercera es mejor. Exacto. Mira, es generosa hasta en las oportunidades, es muy tan paciente y tan tolerante. Y le di la oportunidad a esa persona la primera vez, te lo juro que yo nunca había sentido, o sea, yo nunca pensé que un hombre pudiera hacer tan mal polvo porque había tenido polvos de 5 o 10 minutos, pero es que este era algo raro, se subió y hizo algo como así. ¡No! Y el man se votó y yo, ¿qué es esto? O sea, se te encaramó y hizo así. Pero es que ni siquiera el coso que hacen así, no, ese man se subió y no hubo movimiento pélvico. ¿Tú has visto cómo se comía un gallo y una gallina? Que él se subió y chapalea, o sea, literal. ¡No, qué asco! ¡Qué coreografía tan puerca! Y yo dije, ¿qué es esto? O sea, de verdad, termino. Pero yo noto por lo que me escriben y me cuentan y por lo que oigo y observo, hay muchas mujeres insatisfechas en sus relaciones sexuales. Muchas. ¿Estás de acuerdo? Demasiada. ¿Por qué lo que te decía? A uno le da miedo ser honesto con la pareja. O sea, yo cuando empecé mi relación con mi actual marido, yo en cierta forma le tenía demasiado respeto y miedo a la vez porque cuando yo lo conocí era un hombre que si él decía eso es blanco, tiene que ser blanco así fuera negro. Entonces a mí me daba miedo como llevarle la contraria porque no lo quería perder. Pero llegó un día en el que yo dije, o sea, me estoy haciendo daño permitiendo que él haga lo que siempre hace. Entonces llegó ese día donde dije yo, qué pena si se va a acabar la relación que se acabe pero yo esta vaina no me la voy a mamar más porque él era de esos hombres. O sea, que llegaba, se subía y me daba por tres horas pero era un tipo que no me daba besitos que ese hombre nunca le había dado un abrazo a una mujer o sea, no, terrible, frío. O sea, Hasta que un día le dije la verdad, si usted no cambia y no me hace esto así, no me toca así, no me acaricia así y no me dice cosas bonitas, esta vaina se acaba. El personaje le entró por esta y le salió por este. Hasta que un día estábamos en esa, o sea, llegaba literalmente, yo me acostaba y era una pierna para acá y una pierna para acá y le dije, o sea, histérica me puse a llorar y le dije, ¿sabes qué Ernesto? Yo me siento violada cada vez que usted tiene sexo conmigo me lleva a esa primera experiencia traumática que tuve y empecé desesperada y yo le pego, o sea, yo nunca le había pegado a un hombre, ese día le pegué y le dije, yo nunca más me vas a volver a tocar esto. No, es que eso es insultante y lo que estás contando yo creo que es un caso súper general que es pierna ya, pierna ya, el tipo se sube a lo conejo o a lo gallo o sea, es una falta de respeto ustedes no pueden permitir que un hombre les haga eso porque la sexualidad es una parte sexual o sea, uno no es un juguete sexual que es un juguete y termine él porque una relación de pareja y de intimidad es de amor y de placer tanto para él como para él de acuerdo las mujeres no debemos permitir que los hombres simplemente nos vean como eso que se suben se quieren venir porque para eso si lo que quieres es venir se vaya hacia el baño hágase la paja y se viene oye, hablando de eso que estás diciendo ¿qué opinas de la masturbación? porque justamente hace unos días yo estaba hablando aquí en mi espacio de la masturbación femenina y cité la marca de una amiga mía del colegio de toda la vida que por cierto las invito para que vayan es arroba lujuria libre de pecado aquí en Instagram arroba lujuria libre de pecado y es una marca que está especializada en juguetes sexuales y en exploración tanto individual como en pareja pues yo estoy un poquito harta de todo este velo y este misterio y este tabú ¿no? y el escándalo y uno habla de masturbación y se tapa en la cara como si eso fuera un pecado digo yo no tendría que entrar en el marco de lo normal conocer uno su propio cuerpo y tener la capacidad de autodarse placer si quisiera construir una relación placentera con otra persona o dime si estoy completamente loca la verdad Alejandra yo creo que la mejor manera de no tener un sexo placentero es conociéndose a sí mismo primero yo soy de las personas completamente de acuerdo a la hora de utilizar juguetes sexuales porque como tú pretendes que alguien más te satisface sexualmente si tú no sabes que te gusta si tú no sabes qué sensaciones te transmite el que te toquen aquí o que te digan o sea explórate tú primero para conocerte y después decirle a esa persona es que a mí me gusta esto de hecho hay personas que dicen no es que si yo llego a tener un juguete a la hora de la intimidad con mi novio con mi amante con mi marido o sea se va a ofender se ofenden así me han escrito es que mi marido ni novio si yo meto un juguete se ofende porque entonces piensa que es que él no me está satisfaciendo y que yo tuve que recurrir a un artefacto como muchas mujeres que por el otro lado piensan es que me lo encontré viendo porno en internet en el celular o en el computador y casi acabo mi matrimonio y mi relación porque doy por hecho que eso es infidelidad digo yo esto esto como lo ves tú porque es que yo estoy diametralmente en contra de ambas posturas mi marido o sea a mí me encanta que mi marido porque cuando uno lleva tantos años en una relación con la misma pareja o sea tú te aburres comiendo arroz todos los días total en la ansiedad está el placer entonces puede que esa persona no quiera ser infiel no quiera ir a buscar una vieja en la calle pero resulta que se excita con otra vieja en internet viéndote a ti pero cuando no vayamos más lejos viéndote a ti cuando está excitada esa persona ¿con quién se va a acostar? pues contigo ¿y a quién? ¿a quién le va a dar placer? pues a mí o sea que mi marido se siente a ver porno hágale mi amor que cuando esté caliente aquí estoy yo lista para ti o sea y no se sienta celoso con una vieja como yo que probablemente nunca su marido se va a acostar siempre va a ser una fantasía sexual y nosotras somos egoístas siempre pensamos es que mentalmente me está traicionando porque desea esa mujer y es que nosotras como mujeres no tenemos fantasías sexuales con otro hombre o sea simplemente póngase en los zapatos yo también tengo fantasías sexuales que a veces no se me cumplen pero yo digo qué tipo sí qué tipo tan lindo cómo será a veces no se me cumple cómo cualquiera estaría encantada de hacerte la vuelta a canela si todos vivan encerrados en el baño y debajo de las cobijas y toda autoatendiéndose es una locura en el mundo tú sabes que eso no es cierto porque uno no es monedita de oro para gustarle a todo el mundo yo puedo ser atractiva para muchos hombres pero para otros hombres dicen esa vieja no me levanta ni un mal pensamiento pero digamos que si hablamos en términos de éxito y lo que ha pasado en tu carrera está timbrando el citófono lo que ha pasado en tu carrera pues evidentemente es una enorme mayoría la que te disfruta la que le gusta tu cara tu cuerpo tus gestos cómo es que dices tú tienes un dicho tú echas el madrazo con F o sea esto es un clásico esperancesco que no te lo va a quitar nadie cómo es que dices cuando estás haciendo fue puta que rico pero además dices como con F fue puta que rico y eso los chiflan es J-U-E-P-A fue puta no, 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 no o sea eso es como ya un eslogan tuyo en tus películas eres consciente de que le gustas a los hombres desde muy tempranada y que muchos preadolescentes también inician esa exploración contigo como muchos hombres ya bastante más adultos o sea asumes como esa responsabilidad también mira Alejandra que yo pensé o sea yo no sabía que el porno de verdad era tan accesible para los niños que creo que los padres sí debemos de ser más responsables en ese tema bien día un niño a los 4 o 5 años con celular les permite que tengan acceso a Google y está en la parte de las compañías parental que uno le puede poner un código a todo ese tipo de plataformas como para la que yo trabajo porque yo de verdad no estoy de acuerdo que un niño de 7 de 10 de 11 añitos esté viendo porno porque el porno bien consumido puede ser benéfico para una relación o para uno aprender pero un porno visto desde tan temprana esa depende la categoría del porno porque tú ves que hay demasiadas categorías de pornografía en las cuales yo incluso siendo actriz porno no estaría dispuesta a ser parte de ese tipo de porno porque no estoy de acuerdo es que mira te lo pregunto porque hoy me pasó estaba hablando con una amiga que tiene un hijo de 11 años y ella la conversación la estábamos teniendo por celular y ella tenía su celular en altavoz entonces yo le dije oiga no se vaya a perder a las 5 de las caras de la orden que hoy voy a tener una invitada super especial Esperanza Gómez yo no sabía que ella estaba en altavoz y Emilio el chino de una reacción dijo Esperanza la actriz porno y se volvió mi amiga y le dijo si la actriz porno porque la conoces o sea como que la misma mamá dijo tú porque la conoces y entonces obviamente le quitó el altavoz y yo le dije o sea como así que porque la conoce por amor de Dios usted cree que un chino de 11 años con las hormonas alborotadas con un celular en la mano no le ha visto el allí en su máxima expresión a Esperanza Gómez usted que cree que ese chino que está haciendo en el baño 45 minutos jalándose la cola como un mico porque es que así funciona uno en esa etapa de cuberta los chicos se enloquecen hay que tener un control y los papás tiran pero eso nos echan la culpa nosotros en la industria o sea nosotros producimos contenido explícito y en las páginas dice exclusivo para mayores de 18 años ¿qué hace un niño viendo porno? yo no puedo controlar qué hace tu hijo porque ni siquiera lo conozco pero tú como padre sí yo me quedé aterrada una vez yo llego a la unidad donde yo tengo un apartamento porque siempre yo nunca he vivido los que yo creo que eso es lo que ha sido benéfico para mi relación también yo nunca he estado siete días de la semana con mi marido sí tú no vives de planta con ninguno de tus dos esposos exacto yo que sabía eres alabada seas de Danza Gómez yo de lunes de lunes a jueves estoy en mi apartamento que vivo con mi hermana y resulta que un día yo llegué como a las ocho de la noche y hay un poco como creo que unos siete niños más o menos de entre cinco y once añitos de edad y todos Esperanza mamacita que rica me encantan tus películas y yo miro esas pulguitas y yo digo son hasta más atrevidos que los o sea a mí un tipo adulto me encuentra en la calle y nunca me dice las barbaridades ni los piropos que esos niños me dijeron ese día yo me quedé aterrada yo no sabía ni siquiera qué responderle y yo le digo y ustedes tan chiquitos ven porna y me dicen todos nosotros tenemos celulares y nos conocemos todas tus películas y nos encantas cuando gritas hue puta que rica mira a mí me da risa y qué pena queridos desocupados porque yo hijos no tengo entonces yo no tengo que darle ejemplo a nadie pero sí me parece un tema súper delicado ya que tenemos aquí a la protagonista de las películas ojo porque ella misma lo está diciendo pilas con los pelados con los celulares a temprana edad el porno está completamente al acceso de cualquier persona y si bien es cierto que el sexo no tiene nada de malo absolutamente nada de malo y hace parte del desarrollo humano hay ciertas cosas que ameritan una explicación y una formación previa por parte de los padres hay niños que tienen trauma ¿por qué? porque por primera vez entran a ver porno y se encuentran con una película donde ven el tipo este grotesco que le encanta someter golpear a la mujer y se les queda en el cerebro en el cerebro porque tú sabes que a los niños hasta los 7 años es donde ellos absorben todo eso y hasta esa edad todo lo que reciban es lo que va a hacer esa persona en un futuro entonces un niñito antes de 7 años de edad ve una película porno donde cogen a una mujer a una actriz porno y le la golpean la maltratan la vuelven un gramo para ese niño ese va a ser el sexo normal cuando él se consiga su novia esa es la manera en la que ese niño va a tratar a su pareja eso no es correcto entonces como padres tenemos que ser responsables de que estamos permitiendo que nuestros hijos vean porque el porno puede ser bueno pero hay porno que no es nada sano Espe consejos prácticos dame 3 consejos prácticos para la gente hombres y mujeres en temas de sexo que puedan poner realmente ellos en acción para mejorar su vida sexual mira hay hombres por ejemplo que intentan y sufren porque quieren tener la capacidad de durar con una erección o un satisfacer más de 5 minutos a su pareja pero el sexo es algo mental un hombre de hecho la mayoría de los actores porno antes de que vinieran todo este método de pastillas y de inyecciones para tener una erección prolongada la técnica era cada vez que estuvieran teniendo una sensación de que ya me quiero venir me quiero venir pensar en inmediatamente en algo que les desagrade y lo saquen y cambien de posición una vez tú lo sacas cambias de posición hay un pequeño plazo de tiempo si se hace un cortocircuito mensal para que pueda continuar el cerebro entonces te desconecta del momento y hace que una vez que empiezas la penetración otra vez pues vuelva a la misma cada vez que te vaya a pasar simplemente utiliza la misma herramienta piensa en algo que te disguste y cambia de posición de esa manera para los hombres de esa manera puedes llegar a tener 15 minutos 20 minutos sin problema para las mujeres que dicen que quieren hacerle sexo oral de garganta profunda a los hombres la verdad tiene mucho que ver y no se estresen yo por ejemplo no soy muy buena siendo sexo oral ¿por qué? porque mi tráquea es muy angosta por más que yo intente la tráquea o sea no es tan ancha entonces si es un pene muy grande no va a pasar si es un pene flaco entra si no no entra sí practiquen con un banano cojan un banano y empiezan te lo juro funciona a mí me funcionó yo no o sea a mí no me funcionaba cojan un banano y empiezan a practicar con el banano y después eso que le hicieron saca ese banano y dele y para no sé tener un orgasmo lo que me dije al principio de verdad mujeres desconectes en ocasiones y yo lo o sea lo admito no estoy hay días que no quiero sexo pero mi pareja si quiere entonces lo hago para darle gusto a él y pienso en algo que a mí me excite que me emocione se desconecta incluso sabiendo que no quería tener sexo puedo tener un orgasmo porque en ese momento mentalmente le estoy siendo infiel pensando en alguien más que me atrae sexualmente entonces utilicemos esas herramientas o sea el órgano el órgano sexual más poderoso que cualquier humano puede tener es el cerebro total utilicémoslo bien el cerebro si tú le dices quiero tener un orgasmo quiero tener un orgasmo lo vas a tener pero desconectate de la situación piensa en algo que te agrade en algo que te guste en una fantasía sexual que te dice con mi marido nunca la voy a tener pero tú en tu mundo lo puedes tener y terminas teniendo un orgasmo pensando en algo que no está ahí precisamente presente muy bien pues aquí yo creo que hemos aprendido nos hemos entretenido te hemos conocido más me encantó que nos contaras parte de tu historia también de tu niñez tu adolescencia cómo surgió todo esto tu exploración pero lo que más me gusta y por eso creo que tenemos y desde que nos hemos visto desde esa primera vez hemos tenido tanta empatía es tu autenticidad y la frescura con la que hablas las cosas sin pisar en esta ordinariedad y en ser barata sino absolutamente clara y sin misterio y eso me encanta porque cala en la gente así que muchas gracias o sea me encantó acabo de ver aquí en mi celular llevo dos horas contigo y no la sentí te lo juro yo te dije es una hora es de cinco a seis son las siete y tres de la noche yo no entiendo qué les pasa a ustedes queridos desocupados que han seguido ahí enganchados hoy tuvimos treinta y dos mil personas están dementes definitivamente se mueren con esperanza y se mueren por saber de sexo ahí están pintados bueno esto ha sido muy muy engrandecedor también para quitarle lo que digo yo tanto velo y tanta careta y tanto misterio al sexo por favor hagan el amor tengan un buen sexo explórenlo tengan orgasmos vívanlo la juventud se va así y luego una penetración es dolorosa en el caso de las mujeres por la resequedad en los hombres es casi imposible por la impotencia entonces no pierdan un tiempo valioso de juventud sexual en una parsimonia por vivir en una actitud de morronguería y de solapadez y de moralidad absurda que no tienen nada que ver con el sexo Dios nos dio genitalidad también para disfrutar de nuestras pasiones de nuestras emociones para vivir bien ¿no? yo pienso que es así sin tanta sin tanto rollo y tanta telaraña en la cabeza un 80% de la relación de pareja está basada en la sexualidad y una de las cosas que más puede matarla o sea la mayoría de los matrimonios hoy en día están durando máximo entre 3 y 5 años uno a partir de más o menos del año al principio los primeros el primer año uno tiene sexo bastante frecuente después de eso es normal que empieza a disminuir pues que ya es la misma cosa de siempre pero yo creo que la variedad de en el sitio de cómo lo haces también hay gente que dice no es que con mi marido o sea ¿por qué me lo voy a tirar en el carro si es que es mi marido? precisamente eso es lo que rompe la familia precisamente no hay nada más rico que hacer tener un quickly con su pareja cuando él va manejando o sea que tú te sientes al lado y mientras él va manejando tú empiezas a tocarlo y a molestarlo no lo que dices tú romper la rutina porque los seducen en el noviazgo los seducen de una manera y luego cuando ya se casan el tipo dice pero pero ¿por qué cambió? o sea se volvió una señora cuando a mí lo que me encantaba era su voltaje y su revolución eso para los tipos también es muy aburrido y para las mujeres también sentirse con un man ahí pasmado de 70 años a los 50 o a los 40 que va a una fiesta o sea es un huesazo o sea si vas a una fiesta con tu pareja cógelo jálalo mételo al baño y haz un polvito de 3 minutos te vas a dar cuenta de la sensación y te sientes nuevamente como vivo cuando vives esas experiencias porque lo peor de un matrimonio es siempre la alcoba en la misma cama y el cuento de los niños o sea los niños tienen tías los niños tienen abuelos saquen sus hijos de vez en cuando que ustedes tengan espacio de intimidad para tú para ti solo con tu pareja o sea ese cuento de que es que tenemos que hacerlo callado porque los niños están escuchándonos no o sea saquen de la casa o que meten a los niños agreden la mitad de la cama no es que el niño no quiera dormir en su habitación porque le da miedo mentira o sea puede que sea cierto que le dé que le dé angustia pero eso se controla el niño entiende lo que el adulto le explica pero cuando utilizan los niños hasta como herramienta para evadir la sexualidad o sea que te quede claro querido amigo que tu esposa no te lo quiere dar el tema no es el niño y viceversa opera igual y ahí se empiezan a fracturar las relaciones con hijos sin hijos porque la cama une o rompe eso es así une o rompe y si no lo que tienes es un amigo fueron felices hasta que los hijos llegan los hijos el dicho dice que es una bendición en un matrimonio pero hay matrimonios que llega el hijo y el matrimonio se acaba precisamente porque la pareja siente que perdió ese espacio de intimidad así que es muy importante cuidar eso y otra de las cosas que yo digo o sea la gente va a decir esperanza está loca porque ella tiene una relación polígama abierta como lo quieran llamar pero yo creo que cuando uno tiene una relación bonita el peor error y usted está enamorado de su pareja no o sea caer en la tentación es lo peor tú estás feliz comiéndote tus frijolitos todos los días pero te da por probar ese zancochito el domingo la cagó porque cuando tú pruebas algo es como las drogas si tú nunca has fumado marihuana o sea no sabes qué sensación produce estás bien pero cuando la pruebas y siente que saben a ti oleva quieres repetir el peor error de una pareja cuando tiene una relación bonita es permitirse esa probadita por fuera o sea si usted ama a su pareja si está enamorado de su pareja si tiene esa familia que usted siente que es perfecta señor, señora no caigan la tentación porque de verdad es el peor error que uno puede tener aquí la invitación es a que te sigan viendo a ti a que consuman tus películas a que se entretengan a que se incentiven las relaciones a que prenda la llama eres la más exitosa que hay en América Latina lo sabes te lo has trabajado tu personalidad acompaña tu desempeño porque es que eso también es una dupla y no se puede separar y antes de que te me vayas por favor que he abusado literalmente de ti ya vi ahora que te moví que tienes como que tienes como un culote como un cachetero por favor muéstramele algo a mis queridos desocupados sácate alguna cosita exíbeme alguna vaina porque yo no te puedo despachar así ¿qué tal el cuerpazo de esta vieja? mira esas ¿qué tal ese culote y esas patotas? oye no sabes cómo te escribo la palabra celulitis ¿no? maldita que quisiera tener yo culote la verdad yo tengo un culito pequeñito pero es durito porque como tú dices hago mucho ejercicio mis piernas esto es herencia de mi papá gracias a Dios y si no tengo celulitis ni tengo estrías yo creo que que mi papá que gracias a Dios o sea le doy mil gracias porque no nos dejaba consumir bebidas gaseosas comida chatarra él decía que eso daba a él nunca le gustó la gente gorda entonces que eso lo engordaba a uno que eso daba celulitis no sé qué y gracias a mi papá en mi casa todas somos flacas y no tenemos ni estrías ni celulitis eso mejor dicho es mejor que cualquier cosa porque ahí sí bendecida y afortunada como dicen acá en Instagram así que ay no Esperanza no sabes cómo te agradezco esta charla y esta conversación tan agradable tan divertida tan cercana eres adorable espero volverte a ver pronto y que sigamos en contacto porque ahí donde la ve Nespe a mí me da mis tips ella a mí me da mis tips muy valiosos además si ya mi hijita yo eso es diciendo y haciendo por favor no se cansa por favor y por supuesto gracias por tu por tu halago y por esa por esa coquetería me siento súper honrada de ser una mujer de tu agrado eres una mujer de tus fantasías además con ese picante yo te lo dije una vez cuando yo por primera vez escuché los chistes que hacía a mí me caías mal porque yo decía si esta vieja es mujer ¿por qué nos tira tanto a las viejas? o sea que está rayada sí porque empezaste tirándole bastante duro a las viejas hasta yo me burlo de todo mira yo me burlo de las mujeres me burlo de los hombres me burlo de los hijos me burlo del matrimonio me burlo de mi mamá me burlo de mi marido de los perros yo me burlo de mí especialmente entonces bueno chévere el ejercicio un día vi un chiste completo y me puse a analizar y yo dije pero es que yo soy boba ¿por qué me molesta que ella diga si a la larga es verdad? pero ahí viene a nosotros nos molesta y nos ofende la verdad tú misma lo dijiste ¿no? que nos ofende a los seres humanos que nos digan ciertas cosas no la verdad porque la verdad es un concepto relativo pero que nos canten la realidad es algo a lo que no estamos acostumbrados nos encanta que nos mientan exactamente mira y terminamos siendo amigas me caíste bien ah ¿viste? y ya terminamos de parche ya estamos hechadas de perros ya pandemia se convirtió en la suegra virtual de esperanza o sea eso ahora sí todavía no es mi suegra porque desafortunadamente es la primera que me dice que no es la primera persona que me dice que no así que mira tú ay me siento muy orgullosa de estar en ese podio la próxima vez te emborracha y vemos qué pasa ay Dios mío es que es perversa esta mujer es Belcebú en paz está reencarnado oye eres la sensación gracias 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 por ser tan generosa con tu tiempo además gracias a ti a todos que nos están despidiendo los perros no te digo mamá es que sienten la esperanza te lo digo son las hormonas hasta caninas es un fenómeno gracias gracias descansa saludos a tus esposos saludos a tus amantes saludos a tus compañeros de trabajo tengo dos mamás apenas para qué más dos es el mejor número que uno debe manejar en la vida siempre gracias gracias eres una bacana y de verdad te lo valoro un montón porque estuvieron aquí súper conectados y sé que sacarán de acá cosas divertidas y positivas pasa feliz y hablamos por WhatsApp gracias